Presidente, un día muy especial para Radio ECA, la inauguración del curso por primera vez para toda España en la isla de La Palma. ¿Qué valoración hace al respecto? Bueno, y para la isla de La Palma, por supuesto que también especial, que Radio ECA haya elegido la isla de La Palma para inaugurar el curso. Creo que poco más podemos decir de Radio ECA, una entidad comprometida con la formación y comprometida también en estos tiempos con la isla de La Palma. Creo que tengo el orgullo de decir que hemos trabajado de manera muy cómoda con Radio ECA. Hemos sido capaces de abrir, de colaborar en la apertura de centros en Santa Cruz La Palma, en los llanos de Aridane y esperamos poder seguir mejorando. Para nosotros la formación es una de las claves de nuestro gobierno insular, donde tenemos metidas todas las esperanzas y los esfuerzos de generar oportunidades a los más jóvenes de futuro y de poder desarrollar sus vidas en la isla. Por tanto, para eso Radio ECA es clave y que hoy estén aquí inaugurando el curso creo que también es de agradecer para todos los palmeros. Palas, camiones, pero la formación también puede ser una herramienta para la reconstrucción del Valle de Aridane. La formación no puede, debe serlo. Es la clave. No solo con Radio ECA, sino también estamos trabajando de la mano con las universidades canarias de cara a tener cada vez mayores posibilidades y ofertas sobre todo de formación. Y por tanto, es la clave de futuro, como te decía, y de que nuestros jóvenes que tanto demandan oportunidades en esta isla, pues las puedan encontrar también en la formación y poder desarrollar sus proyectos de futuro en una isla que en este momento lo necesita más que nunca.